Pocas amistades y a la más sincera la llevo en la lista Poco los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen, solo se es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y eso es pura envidia Y hay la opa a todos los borrachos del rancho compadre Saludcitas viejones, puro grupo La Cultura Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian sabe bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por tu espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le di una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue a ratito No estoy presumiendo ni fanfarro ni algo, ese no es mi estilo No mal desaclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y así es la cosa compadre Puro Grupo La Cultura Saludcita campeones Seguimos adelante con más disco en vivo Grupo La Cultura Saludcita campeones Saludcita campeones Saludcita campeones Saludcita campeones Seguimos que los ojos cerrados La nariz polviando Me siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana unas horas y me llamo Torreando yo me jalo, chale, no hay pico Y eso es Grupo La Cultura No solo lo bueno, disfruto lo malo Los buenos recuerdos, los tragos amargos Borras tengo varias, no quiero alguna Buscar el dinero, no es por ser culero Sirvan de lavada, agarrando un viaje Todos bien contentos, disfruto el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana unas horas y me llamo Torreando yo me jalo, chale, no hay pico Música Música De la perla pa' toda la gente de Sinaloa Quiero relatar señores, mas si no perder a nadie Que jale en el acordeón, los grupos que más nos cuadren Rebeldes también Canelos y Juan Villarreal el Grande El corrido lo dedico, pa' mil mejores amigos A las órdenes del jefe, hacen hasta lo indebido Lo mismo le va a ir para alguien, que mueven algo prohibido El compá Meluno de ellos, sabe donde está parado Nunca se le arruga el cuero, lo mismo a mi compá Ramaldo Del pueblo de Tamarindo, donde se dan buenos gallos Y pa' toda la gente de Sinaloa, así suena la cultura en vivo Mencionando a los valientes, no puedo olvidar al Chapo Tampoco al amigo Junior, los que nunca se han arrancado Saludos para el Coyote, también pa' lo apomentado El compá Charly es fragado, sabe ganar y perder El 5 es muy serenito, y eficiente a toda ley Con su piscola breta, traidores cuídense de él El 20 y también 21, y el viejo se van a ver Quiere que estén bien al tiro, a los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores, Casandra los quiere ver No puedo olvidar al Quince, muy apreciado también Todo mundo lo respeta, porque se ha dado a querer Pregúntele a los muchachos, los que lo conocen bien Se despiden mis amigos, los números por ahora Cada quien agarra rumbo, pa' tierras de Sinaloa Con muchos billetes verdes, pa' gastar con la tambora Acabamos con su corrido viejo No puedo olvidar al Quince, muy apreciado también Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo, no de pleito Pero si buscame defiendo Metiéndole cale a los gringos Y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, a mí sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiar Me gustó el refuego que pueden contar Todo lo he vivido, aunque esté borrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Nunca me importaba determe en enredos Porque ahora yo soy el búho de Tijuana Veniente de mi terreno En la cesta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque una chameña Tiene el instinto de andar matando Desde Natia hasta San Diego Me miraron en el refuego Mandando un saludo pa'l 5, al 2 y al 8 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, a mí sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuego que pueden contar Todo lo he vivido, aunque esté borrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Nunca me importaba meterme en enredos Porque ahora yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Música 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 Yo no solo he sido mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los sentidos se olvidan como los detesto Porque no más hablan por hablar Bajas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ellos yo voy a luchar Y por ellos yo voy a luchar Y la frustelota llevo en mi pecho ranchito Que no hay de olvidar Fue donde vive mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien vestidos Sabatitos y no lo que me miraran por estar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a contar Música Música No soy traficante pero festejo a lo grande Y con amigos gana un buen bandón Tengo mis 20 años Si lo ocupe de mi mano Tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco Al viejón por sus consejos Y por todo lo Quien me impulco Y mientras hay que disfrutar La vida Porque cualquiera se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me he quebrado Todo gracias al sello de arriba Que me cuida y me protege Todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando Mi carro ando zumbando El cuero se oye mentar Para el traste a un buen caballo Para la mafia seriedad Para el palenque un buen gallo Buen estilo pa' mandar Fue una madera tan fina Que echando humo pa' rajar Música Mecánicos y albañiles Media y alta sociedad Empresarios y mafiosos Mario Aguirre ya no está Fue un mil reinos de coherencia Su amistad al saludar Música La huerta ya no es lo mismo El limón marchito está La platanera creció Mario la supo regal Tanto en que el avión se dio Fruto en racimo bajar Y para toda la gente Y para toda la gente caballo Música La berrúbe calderón Y e isla en el zetaque De grandes montes y cuancho Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Música Se extendieron sus raíces Y sombra dio su amistad Tan grueso que estaba el larebol ¿Quién se podría imaginar? Que de un cañón una bala Del cual lo fue a derribar Música El cartel está de ruto Varios palenques también Y por el taste del fresno Jamás se volverá a ver Compadeliano y Carrillo Mario Aguirre se nos fue Música Javier Díaz Música Saludito para toda la gente que está pisteando Todo por la cultura Música Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque me necesitan El hijo de Bantazar Y que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en la coriba La historia comenzaba No por ser hijo de Bantazar Piensa en que no te buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Y entre todo sopio Contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó Eso dijo aquel viejón Y tú no me pregunto ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y ahí cambió su destino Se hizo un jefe de la plaza Veracruz, Calcún, Oaxaca Parcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También eran de finales Desde la historia El chico fue Lo querían por ser buen gallo Fuiste lleno Como un hijo de Don Mayor Con todo el corte de jefe Un acento sinaloense Así no venía su gente Fue las cachas de Alacán Las que se veían brillar Y tú botas de Aves Roos Las que le gustaban tal De Tijuana hasta el bebé No se había visto Tanto billete de bebé Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música de hablar Era con Luis y Julián Lo que siempre le alegraba Su caballo en el R15 Se pateaba con la banda Cantando en su corrido Recordamos a Javier Que es el que más le gustaba Más pedidos de Grupo La Cultura Se llaman los consejos Puro Positivo Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó Y por consecuencia Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar la ruina Muy pronto se irá Y así es compadre No hay ni otra compadre No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta de más De tierra o cemento Tu tumba será Son los dichos de mi apa y mi tata Desde niño a mi me aconsejaban Goza al hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces Que la miel de un panal Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaría viejo Amigos tengo un montón Pero existe la traición Solo hay alguien en quien confiar Mi madre ya nunca me defraudará Continuamos con más músicas El grupo, grupo, la cultura Disco en vivo Por los rumbos de Jalisco Bueno mira muy seguido Un buen trago de whisky Es porque anda amanecido Porque anda amanecido Con guitarras y un norteño Siempre nos miran contentos Esa escuela impulco al viejo Como le agradezco el gesto Sale una fiela del monte No es pantera Ni es coyote Ese toro ya lo conocen Así es como le dicen al hombre Tan armado nunca confiamos Por donde andamos aseguramos Esto está cualquiera el cercano Saben varios que no he quejado Un saludo al compa ruso Ese viejo es muy astuto Siempre recuerdo algo hallado De ese morro no se ha lagado Ya me retiro mi plebada Ya mucha tinta hojas no alcanza La historia es algo larga Hay los guachamos mi plebada Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para la sierra La banda me está tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le ha puesto un buen gallo Y también me rifo a la suerte A las patas de un caballo Para pasear en mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo repare toda la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Y antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me dejo otro rato vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres ni vino Mi vida solo hay una campeones Y antes que acabe conmigo Música 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 Gracias.